¡Llevanme! ¡Llevanme! ¡Levanme! ¡Que me estás culpando! ¡Que se nos venga! ¡Venga! ¡Prrrr! ¡Llevanme! ¡Llevanme! ¡Levanme! ¡Anda ya vuela! Y la becita y queda mortadera Levántate, anda y abuelan Y la becita y queda mortadera La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, con la toma o la deja ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Anda ya me da de vera! Y a ver si te queda mortadera ¡Levántate! ¡Anda ya me da de vera! ¡Levántate! ¡Anda ya me da de vera! 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 La vida es una lenteja, con la toma o la deja Nena ven aquí, muéveme tu cuerpo ya Nena ven aquí, muéveme tu cuerpo ya La vida es una lenteja, con la toma o la deja La vida es una lenteja, con la toma o la deja La vida es una lenteja, con la toma o la deja La vida es una lenteja, con la toma o la deja La vida es una lenteja, con la toma o la deja La vida es una lenteja, con la toma o la deja La vida es una lenteja, con la toma o la deja La vida es una lenteja, con la toma o la deja La vida es una lenteja, con la toma o la deja La vida es una lenteja, con la toma o la deja La vida es una lenteja, con la toma o la deja La vida es una lenteja, con la toma o la deja La vida es una lenteja, con la toma o la deja